Música 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 Hemos venido a este lugar para recordar la impetuosa urgencia de la hora Música 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 Y no podemos esperar hasta un mañana que ya es hoy Música Música El suelo está enriquecido con la historia de nuestros muertos Música Música Y lloran los violines los pianos y las voces Música 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 Ahora es el momento de hacer de la justicia una realidad Música Música Y garantizar en este nuevo siglo felicidad completa impostergable Música 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 Música